El diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, encabezó la mesa del trabajo denominada Coeficiente de Distribución, que se realizó de manera telemática con tesoreros y alcaldes de 37 municipios del Estado, con el objetivo de hacer un ejercicio transparente sobre el proceso de dictaminación de coeficientes de distribución que definirán las participaciones estatales y federales el próximo año. Dicho presupuesto se asignará según el número de habitantes de cada municipio que establecerá el Inegi, participaciones y aportaciones, impuestos y contribuciones, así como por el índice de marginación, entre otros. El legislador manifestó que se estará trabajando en comunicación con los municipios para gestionar mejores alternativas, pero es indispensable que tengan su cuenta pública a tiempo y eficientes en su recaudación. En la mesa de trabajo participaron los legisladores Óscar Arturo Herrera Estrada, Jesús Cabrera Jiménez, María Elizabeth Alcaraz Virgen y Rosángel Icafregoso Franco. Informo para ustedes, Dulce Sánchez.